¿Qué es la caída del poder adquisitivo a nivel general? Hay dos factores que observamos. Uno es que se reemplaza la proteína de la vacuna, digamos, con carnes de otros animales. Sí, exactamente. Pero eso tiene una paradoja, ¿no? Porque la carne, por ejemplo, la carne de abril aumentó muchísimo más, casi el doble de lo que aumentó la carne de vacuna en este último tiempo. Pero en la mente del argentino ve la sustitución de estos alimentos como un alimento mucho más barato, con un mayor rinde, lo cual no tiene por qué ser así. Pero sí, hemos visto que la canasta proteica cárnica en los últimos 18 años, para decirlo así, ha aumentado en 17 kilos generales. Pero esa composición ha ido mucho más a favor de las carnes sustitutas, que serían carne aviar y carne porcina, y no tan favorable a lo que es la carne vacuna. Según nuestros estudios, el 14% de la población argentina es vegana o vegetariana. Este índice se ha ido incrementando con mucha más velocidad en los últimos cinco años, para decirlo algo así. Y la prensa, y las redes sociales, y las nuevas generaciones tienen mucho que ver. Nosotros desde el IPCBA tenemos que resaltar y educar al consumidor de carne todos los beneficios que tiene la carne. Su consumo, una alimentación variada, somos mamíferos, necesitamos de la carne. Es muy importante la inclusión de la carne vacuna en los primeros mil días del chico. Es en ese lado, en esa línea en la cual el instituto tiene que trabajar. Resaltar las propiedades de la carne y educar a nuestros consumidores, y demostrarles que su inclusión en la alimentación es necesaria. Y para quienes hablan de lo que es maltrato animal, o lo que es que se está trabajando mal con la ganadería, ¿cuál es la educación, la campaña que se debe hacer desde el lado del instituto para sacar todos estos mitos? Nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años en lo que es el bienestar animal. Podemos decir que nuestra cadena de ganados y carnes se respeta el bienestar animal. Los animales, desde su inicio de lo que es la producción primaria, se mantienen todo lo que serían los tratados internacionales con respecto al bienestar animal. Lo cumplimos, los promocionamos, los hacemos llegar a lo que es el productor, porque es muy importante que el productor entienda que además de ser un ser vivo, merece ser bien atendido a nivel general, y una faena correcta cuando ya el animal pasaría a la faena.